Bueno, el canal está atravesando, por lo que me dicen, uno de los mejores años de tiempo. Entonces, vamos a hacer con los movimientos, pero va a haber movimientos. Hay programas que después se van a analizar, quizás achiquen horarios, quizás se van a ver las cosas más. Y esto con una posibilidad. Lo mejor de la fin de semana, un resumen, algo para terminar de reforzar. O sea, quieren aplicar la estrategia Telefe, Laura, esa cosa de que muchas veces los buenos programas y los manda a fin de semana, le busca la vuelta para esas cosas. ¿Qué va a pasar con el programa ahí de Hermida? Bueno, ahí son los temas, si va a seguir o no. Van a revisar a fin de semana qué va a pasar. Pero lo cierto es que hay algunos puntos muy específicos de lo que va a ser el 9, que están analizando y va a haber una reunión, si no en la semana que viene, en las próximas semanas, para terminar de delinear el 2022. ¿Qué quieren, Laura? Empezar la estrategia pareja, ¿no? Que ya alrededor sepan cómo va a ir su 2022, aunque sea los primeros seis meses. Es inteligente porque le salió bien esta estrategia de pocos cambios y mantener, digamos, un orden. No, no, le está yendo bien y está tercero cómodo, cómodo, Canal 9. Así que no tiene que hacer muchos cambios.